saludos esperando se encuentren bien especialmente a la licenciada albagué desde chile quien está realizando un trabajo investigativo sobre el fentanilo gracias por la invitación a colaborar con estas preguntas lo primero que quiero comentarte especialmente es sobre esta sustancia que es parecida al opio por eso se les llama a este grupo de sustancias opioide parecido a no es un opiáceo como algunas personas han indicado y creo que es importante comentarlo en la industria farmacéutica la industria médica e incluso dentro del mundo de las drogas hay que hacer esa diferenciación entonces este fentanilo que es una droga ilegal que ha traído tantos problemas a sistema público que ha dado un boom recientemente por el número de víctimas que ha sido tan abrumador lamentablemente tantas muertes al año unas 70 mil muertes se calculan en los estados unidos de norteamérica actualmente no sé en latinoamérica si exista algún registro o incluso dentro del registro algún subregistro y que sabemos que esta droga está provocando adicción rápidamente potentemente mucho más que la heroína mucho más que la morfina por supuesto pero que produzca provoca un efecto analgésico es decir alivia el dolor te lleva a un estado de sensación de placer justamente porque en el organismo tenemos receptores opioides para endorfinas es decir unas moléculas unas sustancias que te hace sentir bien y algunas personas que han presentado lamentablemente estos dolores encontraron este gran efecto de alivio por con el consiguiente también y por desconocimiento muchos cayeron en lo que sería la adicción pero quiero también reseñar que otras personas al conocer de este efecto también con ese efecto esa sensación placentera han querido justamente buscar eso y escapar de la realidad en cuanto a lo que nos llama también la atención la atención de las personas que no fallecen que bueno que les sucede pero que lamentablemente tiene un síndrome de abstinencia este síndrome de abstinencia es bastante marcado con dolores en todo el cuerpo igualmente con una ansiedad y con sensaciones gastrointestinales de evacuaciones líquidas con vómitos náuseas debilidad es decir una serie de sintomatología que prácticamente son muy acentuadas creo con respecto a los organismos médicos a los centros de salud que tenemos nosotros una gran oportunidad de hacer una diferencia en cuanto a esto que es el diagnóstico y tratamiento creo que hay dificultades para diagnosticar de por sí cualquier adicción creo que hay dificultades en nuestros países latinoamericanos para tratar también estas adicciones muchas veces no se hace con equipos multidisciplinarios como lo dije anteriormente hay un gran riesgo de sobredosis y llegan los pacientes con sobredosis a los centros de emergencia con también la dificultad de que no hay antídotos disponibles para esto aparte del estigma social que ya existe por este tipo de pacientes y públicamente lo he dicho lo repito necesitan atención médica punto es un paciente como cualquier otro también enfrentamos los médicos una gran problemática un gran reto en cuanto a que las autoridades sanitarias puedan dotar esos centros de salud precisamente de antídotos y de otros profesionales que puedan atender a los intoxicados muy aparte de psicología muy aparte de psiquiatría muy aparte de toxicología también estos pacientes vienen afectados muchas veces en su piel en sus pulmones hígado riñones entonces debe ser atendido por este equipo de médicos multidisciplinarios de psicólogos también profesionales de enfermería por supuesto la los laboratorios de analítica de toxicología analítica que es importante también dotar a nivel de latinoamérica creo también que es importante rescalcar los esfuerzos que puedan hacer los gobiernos las autoridades locales concejales toda la sociedad organizada sociedades educativas en cuanto al manejo de la prevención de la salud de los jóvenes de los de las personas que puedan tener acceso a estas sustancias químicas buscar el por qué están tratando de refugiarse entonces en esas sustancias químicas y la pregunta también que nos hacía la licenciada alba guedes en cuanto al origen del fentanilo si se sabe que fue descubierto y ha sido mayormente comercializado en china pero que del china se propagó su comercialización tanto legal como ilegal porque por supuesto el fentanilo es utilizado pero en concentraciones ínfimas en anestesiología el peligro lamentablemente es que dos miligramos estamos viendo cómo puede matar en sobredosis a muchísimos pacientes entonces quiero dejar esta advertencia y este mensaje de prevención y que por supuesto nos unamos para tratar este problema gravísimo socioeconómico y con toda la fenomenología que tiene en latinoamérica el uso de drogas el tráfico de drogas lamentablemente que está llevándose a tantas personas a la muerte por estas sobredosis que sea una oportunidad para todos nosotros de educar de prevenir pero también de diagnosticar y de tratar muchísimas gracias yo soy el doctor césar de pool especialista en toxicología médica muy amables